Amigos que tal, bienvenidos una vez más a Vida Música y Comida El día de hoy te traemos unas Burger y unos Hot Dog que están de verdad increíbles para chuparse los dedos Ahorita te los vamos a mostrar Nos encontramos acá en Malespina Burger Estamos situados en Plaza Navegantes, atrás de Novedades Pero aquí te voy a dejar sus redes sociales por si vienes de fuera para que también los ubiques maniaco Pues vamos a probar una Pork Belly que es de carnita de puerco deshebrada Bañada en una salsa BBQ que está increíble Y vamos a probar unos hochos De los que tienen, hay varios que me llamaron la atención Pero este se llama Hot Dog Chili Porque trae el guiso árabe conocido Y pues vamos a probarlos a ver qué onda Vente, acompáñame a conocer los platillos Música Y también por si quieres te puedes echar acá una partida de billar Si eres fanático Amigos pues ya estamos acá listos para probar Pork BBQ Que es a base de Pork Belly Y BBQ de verdad que se ve increíble esta hamburguesita Mira nada más Dime si le vas a entrar o no Está tremenda, tremenda Para puros antojos feídos Mira nada más Mira nada más está tremenda No sabemos ni por dónde llegarle Vamos a darle pues la bolivar Burguesita ahí en casa Si te manchas la boca es porque está bueno Guau amigos de verdad Que tiene un saborcito increíble Tú sabes que es de carne verde O de Pork Belly La pancita deshebrada Y con ese toquecito BBQ dulce Y trae además su ensaladita acá Zanahoria y col Buenísimo Pero de verdad que la confusión La mordida, la probada, todo Está increíble Mira nada más ese quesito ahí cayendo ¿Cómo lo ves? ¿Le vas a entrar o no? Sí Ya lo viste ahí en las tomas Pero te lo muestro una vez más Mira nada más Tremendo, tremendo Tremendo pack De dogos Estos son unos dogos Unos hot dogs chili Ya tú sabes Ese preparado Manía comida con sus frijolitos Su tocinito Ay se ve increíble De verdad ¿A quién? ¿A quién te traerías para entrarle A este paquetito tan sabroso? Vamos a probarle Vamos a darle A ver qué tal Es que quiero que estés aquí De verdad Quisiera que estuvieras aquí Probando eso El sabor del chili Entra luego Lo haramín Hace presencia Pero el quesito El quesito también dice presente Sí vine Está buenísimo De verdad Amigos Y de verdad Mira nada más O sea Sorpresitas que te vas encontrando Ahí en el hot dog Mientras vas mordiendo Vas probándolo Sí Pero tropezarte con esto Mira nada más Trocitos de carne Selecta Exclusivamente Es carne molida Nos está comentando el chef Que es 80-20 De la mejor calidad Pero darle mordidas A tu hot dog Y tropezarte Con estas delicias Con estos tesoritos Estás esperando Amigos Y pues ahí lo tuvieron Una recomendación más Para que sepas Dónde comer En Acapulco Algo sabroso Algo distinto Y maniaco Ya te la sabes A la espina burger Una opción más que tienes De verdad te recomiendo Esos hot dogs Pero sobre todo No te pierdas Esa hamburguesa Es la park De verdad te recomiendo Mucho este lugar Y pues vente a dar la vuelta Y a pasarla chido Nos vemos en un próximo video Ya sabes Esto fue Vida, Música y Comida Cámara Bye